Hola amigos y amigas de Salud Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de mujer a mujer, de esposa a esposa, porque hoy quiero hablarles de las necesidades que tienen los hombres y como nosotras tenemos un poder que Dios nos ha dado de ser influenciadoras en su vida. Nosotros podemos ver en muchos momentos que nuestro esposo necesita apoyo porque está pasando por momentos difíciles en el cual vemos que tiene que tomar decisiones, en el cual probablemente vemos que se ha equivocado en esa toma de decisiones, en la cual está haciendo incluso acciones que van en contra del matrimonio, como ser infiel, como buscar otras, estar trabajando mucho, fuera de casa, comportarse como soltero o casado. ¿Qué podemos hacer nosotras con ese poder que Dios nos ha dado de ser influenciadoras? Y quiero hablarles de eso, pero para ello vamos primero a identificar esas necesidades de los hombres. Una de esas tres, yo he detectado como tres áreas en las cuales los hombres necesitan y nosotros tenemos esa capacidad por diseño divino, porque Dios nos ha creado con esas capacidades para poder aportar al hombre en aquellas necesidades que él tiene. Una de las primeras que yo he identificado es que todo hombre necesita ser respetado y toda mujer tiene la capacidad de respetar a ese hombre. Es algo que venimos nosotras a aprender, pero que tenemos la capacidad y todo el potencial para hacerlo. Lo vemos en Efesios 5.33, nos dice, mujer, respete a su marido. Esto es un mandato. Si lo cumplimos y cumplimos ese mandato, tenemos la capacidad y un poder poderosísimo de ser influenciadoras sobre ellos. ¿Por qué? Porque un hombre que es respetado es un hombre que puede amar. Existe un círculo, llamémoslo constructivo, entre un hombre que se siente respetado y el hombre respetado tiene la capacidad y se potencia la capacidad, es como el alimento para poder amar. Pero interrumpimos ese mecanismo constructivo que Dios diseñó cuando la mujer interrumpe ese respeto hacia el hombre. Hay otro poder que tenemos nosotras, que es el compañerismo y lo vemos en la siguiente palabra. Nos dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces nos dio la capacidad de ser esa compañera íntima, esa compañera idónea para que a lo largo de ese caminar de la vida estén juntos, haciéndolo juntos. Y ese es el segundo gran poder, esa capacidad de ser compañera de vida, partner del camino. Hay uno tercero que es maravilloso, que para mí es un don y es un don que Dios nos ha dado. Es el don de la intimidad sexual. El hombre necesita esa intimidad. La mujer también, de manera distinta, pero es un don que Dios nos ha dado. Estas tres poderes femeninos responden a tres grandes necesidades del hombre. El hombre necesita sentirse respetado, necesita tener una compañera en su vida y necesita intimidad sexual. Dios nos llama a que conozcamos de ese poder femenino y que podamos utilizarlo de la manera más idónea y adecuada dentro de nuestro matrimonio para nuestro esposo. La mujer que es capaz de usar esos tres poderes es una mujer que edifica su casa. Pero también la misma mujer que no los utiliza y hace todo lo contrario, lo enrespeta, no lo tiene en cuenta en su vida y de alguna manera lo castiga con su intimidad sexual, que serían los grandes, digamos, antimateria de esos poderes que Dios nos ha dado. Derriba con sus propias manos su casa. Eso lo encuentran en Proverbios 14.1 ¿Tú qué haces? ¿Construyes tu casa o la derribas? Y vamos a mirar cómo derribamos nuestra casa fácilmente. No creas que yo no hice eso. Claro, todas pasamos por ahí, pero tenemos la oportunidad, si Dios nos da esa gracia, de poder construir nuestra casa nuevamente con nuestras propias manos. Cuando tomamos conciencia de ese gran propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, ser ayuda idónea y ser esa compañera, ser esa mujer respetuosa que valora al hombre y ser esa mujer que tiene una comunicación íntima con su esposo. ¿Cómo derribamos la casa? Con nuestras palabras críticas, con las ofensas, con los juicios, con el sarcasmo, con la humillación, con la indiferencia, con la manipulación, con el enojo, con los resentimientos, con la queja, con la culpabilización que hacemos, fastidiándolos, sí, siendo contenciosas, es decir, argumentativas, queriendo tener la razón por todo, que no es otra cosa que ser soberbias, queriendo tener siempre la razón en todo lo que hacemos, por el orgullo, sintiéndonos más que él. ¿Qué debemos hacer si estamos destruyendo nuestra casa o se ha destruido? Rindámonos ante el Señor, sí. Ustedes pensarían que yo como psicóloga les iba a decir algo distinto, pero no. Yo te digo a ti, sí, ríndete en el Señor. Entrega tu esposo en las manos del Señor, es en las mejores manos que puedes dejar a tu esposo. Si tú has sido esa mujer necia de la palabra y no has sido sabia, ¿qué le vas a decir al Señor? Vas a perder el miedo de decirle al Señor y le vas a decir, Señor, aquí estoy, una mujer necia. Dame la gracia, renueva mi corazón y mi espíritu para ser una mujer sabia y construir con mis propias manos también la casa, así como la destruí. Dame una segunda oportunidad. Tienes también que perder el miedo a controlarlo todo. Las mujeres solemos por tendencia de género a ser controladoras si queremos controlarlo todo. Y dejar en manos del Señor es perder el control y eso cuesta muchísimo. Yo tengo muchísimas consultantes que cuando les digo esto dicen, mira, pídame todo, pero no perder el control. Incluso son de las que tienen hackeado a su esposo para tener control de todas las variables en sus vidas. Si él toma malas decisiones, se lo entrego al Señor. Si él tiene planes nuevos, se los entrego al Señor. Si él tiene otra persona en su vida, se lo entrego al Señor y también la entrego a ella. Todo lo que sucede en nuestra vida matrimonial se la entrego al Señor. Eso es perder el control y dejar el control al Señor. Le entrego todo. No es tuyo. Él lo creó. No puedo ir a pretender controlar algo que no me pertenece. No puedo tratar de modificar algo que no me pertenece, que yo no he creado. No creas que yo les hablo esto sin haberlo vivido. Yo también fui contenciosa. Yo también fui una mujer que no edifiqué mi casa de manera correcta. Yo también me equivoqué muchas veces. Pero yo también aprendí esto que les estoy transmitiendo. Fui al Señor y Él me enseñó a orarle. Me fue instruyendo en ser esa esposa idónea. Me fue impulsando a incluso batallar en el proceso de restauración y fue dándome una misión que se llama Lazo de Tres Hilos que ustedes conocen. El Señor me enseñó a orar de la siguiente forma. Me enseñó a orar con tres palabras. Empieza por mí. Señor, cámbiame. Señor, transforma mi vida. Eso fue la principal intervención que Dios hizo en mi vida. Dejé que Dios interviniera en mi vida porque yo soy su barro en sus manos. Y Él, como el dueño del barro, tiene derecho a hacer con mi vasija lo que Él quiera. Y como dice su palabra, podrá ser una vasija para uso muy especial, pero también para uso ordinario. Él hace con su barro lo que quiere, para según su propósito, no por nuestros méritos, sino según lo que Él desea para nosotros. Y ten la plena certeza, y lo hablo como un testimonio personal. Él tomó mi barro, tomó mi vasija quebrada y volvió a hacerla de nuevo, con un propósito distinto, inimaginable para mí. Yo nunca me imaginé que Él iba a ser de Lazo de Tres Hilos, todo uno apostolado en restauración matrimonial. Yo pensé que solamente era dedicado a las escuelas del perdón. ¿Qué hizo el Señor cuando intervino en mi vida? Me llevó a que yo reconociera mi falla, sí. Lo segundo, me dispuse a que Él hiciera a mí lo que quería, porque cuando veo lo que el Señor empieza a orar, yo me dispongo para Él. Dejé que Dios hablara en mi vida, que hablara en mi matrimonio, que incluso hablara en mi esposo, aunque no sé lo que le hablaba. Pero estoy segura que sí le habló. Tú dirás ahora, ¿yo cómo puedo cambiar mi matrimonio si no estamos pasando en el mejor momento? La verdad, lo que necesitas es poner a Dios en tu corazón. Y dirás tú, pero para un matrimonio se necesita que toque los dos corazones. Yo te digo por experiencia propia, Él empieza por uno, el más dispuesto. Y Él empezó por mi corazón, pero estoy segura que también tocará el corazón de mi esposo. Más aún, mi oración es que Él, a través de mi corazón, toque el corazón de mi esposo por ser una sola carne. Y yo le digo al Señor, Señor, soy tuya, te entrego y te entrego. Y mi lista de entrega es grande, porque comprendí que esa era la mejor oración que podía hacer. Cuando llegará la hora de mi esposo, el Señor lo determinará, lo hará según sus propósitos. Yo he visto casos en los cuales restaura una relación en horas. Pero también, y lo vi en ocho horas, un hombre que toma la decisión de dejar 15 años de adulterio y a ocho horas de firmar un divorcio. Y son un milagro. Y si Él me escucha, sabe de quién estoy hablando. Son una familia maravillosa, porque Dios los hizo de nuevo. Si el corazón de mi esposo está endurecido y está alejado del Señor, ¿yo qué tengo que hacer? No tengo que tirar la toalla. Yo tengo que seguir lo que el Señor me dio y me dio como propósito. Restaurar la relación matrimonial. Acuérdate, una ayuda idónea permite que el esposo cumpla con su rol. Y yo hago todo con mi oración para que mi esposo pueda cumplir con su rol. Hoy te invito a que dejes al Señor que sea el centro de tu vida. Ese es el gran secreto de la restauración. Es el gran secreto que nos permite cambiar la vida, nuestra vida, la vida de nuestro esposo y nuestra vida matrimonial y de familia. Comienza observándote en aquellas cosas que tú te equivocas, en tus errores recurrentes, en aquello que te hace que te alejes de tu vida matrimonial y de tu esposo. Permítele al Señor ocupar su lugar, que sea el centro de tu vida. Permítele a tu esposo que ocupe su rol, aunque no esté en casa. Dile al Señor que tú deseas que él empiece por ti a cambiar en aquellos aspectos y que tú te rindes en ti. Yo les voy a entregar un reto. Sí, un reto de oración. Es mi oración favorita. Cambia ese deseo que siempre tenemos por tendencia a decirle Señor, cámbialo a él. Y ahora el reto es distinto. Dile Señor, cámbiame a mí primero. Ese es tu reto hoy. Eso fue lo que el Señor me enseñó. Y dile Señor, examina mi corazón y empieza a cambiar en aquellos aspectos que yo debo cambiar. Y haz una lista de las cosas que tú misma reconoces debes cambiar en la relación. Y empieza a llevar una a una frente al Santísimo. Como si fuera una ofrenda, pero tú le dices Señor, cámbiame en esto. Y empiezas a hacer una cadena de oración por ti misma. Pídele a otros que oren por ti y ora por ti. Ora con nuestro rosario de restauración matrimonial. Si no lo tienes, llámame y yo te lo envío. Pregúntale al Señor cómo puedes amarle a tu esposo hoy. Cómo puedes respetarlo. Cómo puedes serle fiel. Mi oración diaria es la siguiente para responder a estas preguntas. Yo renuevo todos los días mis votos matrimoniales. Le digo al Señor. Hoy Señor, renuevo mis votos de amarle, respetarle y sele fiel en todo momento y circunstancia. En especial en esta, en el cual Él no está en casa. En el cual Él me ha abandonado. En el cual he sentido su traición. En el cual he sentido su desamor. En el cual estoy amándolo, aunque Él en este momento no me ame. Porque yo renuevo los votos. Porque yo sé que tengo un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios lo renuevo. Diciéndole al Señor, aquí estoy yo. Una parte de ese lazo de tres hilos renovando ese pacto matrimonial. Pregúntate cómo puede, cómo puedes amarlo, cómo puedes respetarlo, cómo puedes serle fiel. Quizás tú que me escuchas hoy, este mensaje es un mensaje esperanzador. Es un mensaje que renovará las esperanzas ya vencidas. Pon unas esperanzas nuevas porque pondrás todo en manos del Señor. Rinde tu corazón en Él. Dile Señor, empieza por mi corazón. Que luego lo harás en el corazón de mi esposo. Danos la gracia de restaurar nuestro corazón matrimonial. Nuestro corazón conyugal. Y sé tú el centro de nuestra vida matrimonial. Aunque tu esposo esté en total resistencia. Aunque viva contigo pero no quieras saber nada de Dios. Dios lo hará. Confía en Él. Si lo hace en ti, si lo ha hecho en mí, ¿por qué no lo va a hacer en mi esposo? ¿Por qué lo voy a dudar? ¿Tú crees que mi corazón no era un corazón duro? Claro que sí. Era un corazón endurecido no solo hacia mi esposo, sino a quienes me rodeaban. Hacia mi familia, hacia las personas, hacia Dios mismo. Porque me sentía no merecedora de Él. Y entonces me alejé, me endurecí. Pero Dios me hizo nueva. ¿Por qué no lo va a hacer en mi esposo? ¿Por qué no lo puede hacer en ti y en tu esposo? Claro que sí. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Me puedes llamar al 320-809-6561. Ubícame a través de las redes sociales. Olga de Rosso, Psicología del Perdón, Lazo de Tres Hilos. Recuerda, este proyecto de Dios, el Lazo de Tres Hilos. Lo puedes ubicar a través de las redes y a través de la página web www.lazodetreshilos.com Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Cumple con el sueño de Dios que es tu vida matrimonial, es tu bendición. Cierra tus manos y cuida tu bendición, tu matrimonio. Gracias. 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 Gracias.